es la segunda parte del vídeo estamos en la parte de atrás tenemos una ventana ese es el laundry room ese va a ser una ventana de 37 x 38 hr las ventanas van a ser blanca el color del vidrio va a ser gray tinted clear tenemos una siguiente tenemos un sliding door que va a ser la número 2 en el mapa del trabajo es una sliding door que va a ser la medida 70 y medio por 80 tres cuartos tenemos la ventana de la cocina que va a ser un x o echar 37 x 38 va a ser blanca el color del vidrio grey clear a continuación tenemos la próxima ventana que tenemos la estoy marcando como existente porque no no vamos a hacer esa ventana la siguiente ventana tampoco la vamos a hacer es una ventana existe existe en el joy lo que vamos a hacer solo vamos a hacer seis ventanas en la casa tenemos tenemos esta ventana que es existente también no se va a hacer y sigamos la siguiente ventana que es la número 4 37 x 38 x o echar y estaríamos terminando el vídeo gracias por mirar el vídeo de cualquier cosa pueden revisar y cualquier pregunta que tienen pueden hacerlo gracias con el día y y y